Llegando a la cumbre ya hay más Llegando a la cumbre ya hay más Llegando a la cumbre ya hay más Llevanos a la cumbre Esteban La carita Vamos gente Llevamos el centro de esquí Las Araucarias Para hacer el intento cumbre Las 6.37 Pocos minutos empezamos a caminar Altersbringen Una de las larcarias La cruz de la tierra Mantiene el acer familias Pocos minutos Las Llegando Osto Aquí Seren Mostros Un saludo a la cueva Porque no hay mina Porque no hay mina Está documentado Tenemos un lesionado Isaac, se pierde la cumbre Hay que bajarlo Que hable uno, dice que puede bajar pero no subir Hablen po Hablo yo o hablo y tu A ver todo, Álvaro Valverde A él lo voy a matar Que no puede continuar, tiene la rodilla Bien lastimado Chao Isaac Oye, otro accidentado Parece que ya fue la cumbre Parece que hay que devolverse ya No hemos demorado mucho El primer intento de hoy me ha fallido ¿En qué fallamos? ¿En qué no fallamos? ¿En qué no fallamos? Seguimos caminando sin Isaac, sin Tommy Estamos a punto de llegar ahí a la cabeza de vaca Ahí está la cumbre Vamos atrasados Difícil que la logremos Viene Ronda Team Pero parece que se lesionó a alguien más ahora Aquí, en vivo y en directo Yaima ¿Qué más a ver? ¿Rugavillán? ¿No se ve? Por ahí ¿Qué volcán es ella? Por Guacalonquimay No, este cabrón sabe, no Si ganas Guadalmapo Expedition Mountain Guides Hay aquí ¿Qué pasó? ¿Tiene cansado? ¿Ah? ¿Qué? ¿Después de la cumbre? ¡Holy shit! Tomó la decisión de intentar la cumbre Los que no se sentían bien Tenían que quedarse abajo Así que Allá quedó Ramiro con el verde Se metió un poquito nube Así que Vamos a ver si sale o no Son las Dóse y media Vamos, vamos equipo Va quedando menos Oh my god Ahí está la falsa Atrás de eso Debe estar la cumbre Hace un calor Pero Hola Cuidado Ahí va Vamos Diego Esto si es contenido de calidad Como Diego ¿Qué tal? ¿Tu mochila? Baja un poquito ¿Tu mochila? Oh, que olura de pedano Siempre elijo que se me duele a la playa ¿Esto fue lo que dijo? 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 ¿No? ¿No te lo estoy tirando? ¿No te lo estoy tirando en la cara en realidad? ¿Te quedaron dulces a mano? No Estos se me acabaron Tengo galletas, pero más abajo Ahí llegando te puedo que te comparto Dale Diego, dale Diego arriba ¡Dale Diego! ¡Dale Diego! ¡Dale Diego! ¿Tú podís? ¡Eso Diego! ¡Buenas! ¡Máquinas! 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 ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Buenas! 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 ¡Legando a la cumbre! ¡Ya hay más! ¡Ah! ¡Buenas! 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 la más grande al barroco cumbre del yaima grande donde viene la más grande es felipe pérez buena guacho igual igual la más grande la más grande maquina papi cristian bien se logró maquina bien hermano bien hermanito tantas guantes buena chico pete la más grande madilla buena cristian buena maquina lo hiciste bueno cumbre del yaima el 1125 se logró casi a las 3 de la tarde grande al barroco lo más grande buena eso no 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 nos despedimos de la cumbre del volcán yaima saludo para el isaac para el tommy para el esteban ramiro que no pudieron llegar por distintos motivos todo de todo este ascenso casi se canceló caída en grieta vómito que más mati que más era un reality si iban eliminando de a poco ahora se viene lo más difícil la bajada así que esperamos llegar sin novedad eso equipo ya vamos a bajar yo bajo caminando la cámara la va a llevar para día es que anda es que anda es que anda es que no crean que soy yo el que está esquiando ojalá ya ahí va ahí que va primero despedamos tu paseo si se va a un puente gigante ¿dónde va? si si ahí ya no va ahí ya no va vamos vamos ah Casi agarra esa grita La que está aquí Casi agarra esa grita 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 Chao Casi agarra